Esto pasó en el aire de la 99. La verdad que, bueno, un fuerte temporal, suprimos anoche en Dolores, a partir de la madrugada, aproximadamente la 1 de la madrugada, empezó a sentir un fuerte viento, ¿no? Se habla de lo que sería una posible cola de tornado. Uno podía ver, se asomaba y veías que volaba, literalmente volaba todo, ¿no? Todo lo que podía haber quedado afuera de una casa, de un comercio o del parque, sillas, mesas, recoceras, cartelería, y si bien el viento afectó a toda la ciudad, por ahí la zona más crítica, más complicada fue el centro de la ciudad de Dolores, cayeron techos, volaron techos, hay personas heridas, una bambocería entera cayó sobre un auto, la persona que manezaba se había bajado al kiosco, había quedado la compañía ante el auto, bueno, todo un techo cayó sobre el auto, que quedó totalmente destrozada, la persona quedó atrapada por varios minutos, finalmente, bueno, fue sacada por los bomberos, fue trasladada al hospital, tiene heridas de consideración, pero bueno, afortunadamente está bien, y como te decía, toda la ciudad afectada, no solamente con la voladura de techos, sino también con la caída de árboles y de postes. Hoy, bueno, nos despertamos con casi toda la ciudad sin luz, se han suspendido muchas actividades polares, también teniendo en cuenta lo difícil, lo complicado que por ahí es transitar, y además, bueno, que tampoco tienen energía eléctrica. Igualmente, bueno, ya está en la calle todo lo que tiene que ver con cuadrillas municipales, y con cuadrillas de la empresa de energía eléctrica Edea, que bueno, que están intentando restablecer o poner todo en la normalidad, pero la verdad que no solamente lo que se vivió anoche con todos los destrozos, sino también hoy está un poco complicado transitar por dolores, como te decía, árboles caídos, cables caídos, y bueno, casi toda la ciudad sin energía. También la zona de parrillas, puestos, los que han transitado por la ruta 63, saben que hay un montón de puestos de artículos regionales, de eso no quedó nada prácticamente, ¿no? También algunas quintas del barrio El Cruce, que está atrás de la vía, atrás de donde están estos puestos regionales, también complicados por el tema de voladura de techos principalmente. En la tarde, tardecita, hubo un viento con fuerte lluvia y con caída de granizo. Después se normalizó, bueno, durante el partido, por ejemplo, estaba toda la gente adentro, un poco de lluvia, pero nada, después a la una aproximadamente empezó el viento muy fuerte, muy fuerte se sentía, y bueno, ocasionando todo esto. Y lo llamativo es que después, bueno, hubo un momento de calma, por supuesto, y al rato comenzó de nuevo un viento fuerte, que generalmente una vez que pasa el viento ya pasó, ¿no? Pero bueno, a los minutos, como a los 40 minutos de estas fuertes ráfagas que ocasionaron pequeños minutos, pero muy intensos, ¿no? Y por ahí todo lo que tiene que ver con la desorientación de la gente en el momento, porque uno no sabe bien lo que está pasando, ni de dónde vienen esas chapas, hubo voladura de autos, autos que fueron arrastrados 40, 50 metros también. Somos Radio Noticias 99.9